Los barranqueños dieron ejemplo de celebración. El balance positivo lo entregaron las autoridades luego del encuentro en el que la Selección Colombia salió victoriosa frente a Senegal. Tenemos un balance positivo. Desde luego ha sido importante el apoyo de la policía, el Departamento de Policía Magdalena Medio, los diferentes funcionarios que salieron a apoyar el modelo nacional de violencia comunitaria por 40 en los diferentes puntos. El comportamiento ha sido bueno. Se han presentado algunos casos aislados de reña recíproca, temas de intolerancia, pero se han logrado atender, controlar y hasta el momento el comportamiento ha sido bueno por parte de los barranqueños. La celebración no pasó de algunos borrachos que intentaron salirse de control, pero la policía actuó para que la situación no pasara a mayores. Bueno, se iniciaron, registramos cerca de cuatro a seis caravanas que en diferentes partes de la ciudad inició la ciudadanía, especialmente en motocicletas, pero la Secretaría de Tránsito o el personal de tránsito acá en el municipio no reportó alguna normalidad o bloqueo que conllevara el apoyo por parte de la policía para restablecer esta situación. En un hecho aislado a la celebración, un menor de edad en la Comuna 7 resultó herido con arma blanca. Le hurtaron el celular y en el momento que le hurtaron le ocasionaron una herida leve, afortunadamente con arma blanca, pero fue una situación que no corresponde al tema del partido de fútbol. La policía mantendrá el mismo esquema de seguridad y vigilancia para el próximo partido que jugará la Selección Colombia el martes a la una de la tarde contra Inglaterra.